Toda campaña electoral, Roselitista tiene en sus últimos días mucha intensidad. El comando departamental, que trabaja por la candidatura de Sergio Massa a la presidencia de la Nación, está con actividades diarias. Ayer estuvimos en medios de prensa de Belvilla, acompañados por el intendente de Yoni y de Villa María, con intendente del departamento la semana anterior también. Y a los encuentros periódicos, de manera semanal, hemos hecho algunos encuentros con la militancia y de manera especial. Estuvimos en Vallesteros el pasado lunes, con una mucha concurrencia, con el acompañamiento de Martín Gil y varios intendentes de la región, trabajando por esto que creemos que es la mejor opción para nuestro país, que es la llegada de Sergio Massa, que está hablando de un gobierno de unidad nacional, que está hablando de un gobierno con prioridades, con 10 puntos de políticas públicas a compartir con otras fuerzas políticas, y que está trabajando a destajo para poder conservar esta situación económica, que sin duda es difícil, y que se convierte en un punto de lanzamiento para las políticas públicas venideras. Con la participación de varios intendentes del departamento Unión, como decíamos también al principio, y también con algunos del departamento Marco Juárez. Sí, estamos trabajando en el departamento San Martín, Unión, Marco Juárez, de manera mancomunada, compartiendo eventos, compartiendo espacios. El otro día en la reunión del comando departamental en la provincia, hubo intendentes que representaron a los tres departamentos, y en las actividades proselitistas, llegando a los circuitos de este extenso departamento Unión, nosotros tenemos un sector que trabaja con mucha mirada en el centro norte, otra hacia el centro sur, pero somos 14 los intendentes, más otros dirigentes que se han sumado a este espacio, en Belville con el acompañamiento del sindicalismo, de tribunales de cuentas, de concejales electos, en otras ciudades donde nos gobernamos también, con la presencia de peronistas de toda la vida, que asocian a Maza a su historia en una, de las otras, y que creen que el peronismo nacional tiene en Maza una verdadera opción para llegar por lo menos a valutar, seguir buscando los pasos necesarios para poder tener un gobierno justicialista en el gobierno, y, perdón, un gobierno justicialista que pueda llegar a conducir este país, un gobierno que en definitiva habla como pocos de un crecimiento con inclusión, creo que eso siempre nos da a nosotros la posibilidad de pensar en nuevos tiempos, vemos un Sergio Maza fuerte, sólido, dentro de un eje, que habla de que no tiene líderes, por ende puede ser el independiente que todos queremos, que también habla de un Sergio Maza pensando fuertemente en sus políticas al interior del interior. ¿Están manejando algún número a nivel nacional, Enrique? Sí, pero somos muy prudentes, las encuestas en las últimas elecciones han tenido dificultades, algo tiene que ver con los estudios que se hacen, algo con el público o con la gente que vota, que empieza por ahí a no ser tan directo en su expresión, y queremos ser cautos en lo que sí sabemos, que Sergio Maza crece de día a día, que la opinión pública sigue favoreciendo, también que no tenemos duda que va a ser una gran elección de nuestra fuerza política. Está en juego nuestra Argentina, vamos a votar con la bandera, y vamos a votar para que Sergio Maza sea el próximo presidente de los argentinos. Nos projemos compañeros, vamos para adelante, con fuerza y con decisión. Muchísimas gracias. 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 Gracias.